El sentado que quede palma con palma, el brazo totalmente extendido, brazo totalmente extendido y en la línea del ombro, no me pasa más arriba, así, ahí derechito. Y cuando yo digo ya, tengo que empezar a hacer presión hacia adelante, no hacia el debilimiento, ni flexionando, si no hay, no hace sentido, empujo hacia adelante. ¿Se entendió? Listo, arranco y ya vamos, empujo, 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 empuj Gracias.